Hey, ¿cómo están todos ahí? Sean bienvenidos a un mundo mágico de la oscuridad, el mundo de la luz, no sé ni siquiera cómo se llama Y ahora estamos llenos para poder averiguar cómo poder terminar este nivel caótico Espero que solamente tengamos pocos niveles porque ya estoy algo nervioso porque no sé dónde estoy lleno Así que vamos a ver, por acá hay un camino que no sé qué, no, por eso no hay allá y aquí hay otro camino Vamos a ver por acá, Red y Gas, oh my God, son ajas, significa que es poderoso Ya vamos a terminar ya porque no creo que demone mucho Pero ya vamos a ver, está bien, ¿verdad? ¿Tú, qué le pido? ¿Te voy a después? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Amo mis victorias Bueno, liberar Mewtwo, me quedé sin mi cofre ¡Huevanas! O sea, al 100% no lo voy a obtener Los odio a todos Y no se lo estoy oyendo, porque estoy oyendo a un sentido contrario Así que se juntas ustedes, mal de Dios Así que metan nadie, ¿no? Bueno, será metan nadie, pues La bonificación, ¿de qué sé? Tienen victorias para completar los catedrales ¡Huevanas! ¡No importa! ¡Huevanas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que acabo de hacer? acabo de hacer mi estupida oh my god no, mejor no, no, no baby, tu me ganan ah, ah, continuar si, o sea, como no yo voy a ganar ya, ya, nueve amo esto, amo cuando la cosa sale bien cuantos hacemos para otros no oooooh mmm no, 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 otro blast que otra idea ahí? osea what the fuck? que explique como rayos migi esta metido en esta de madrador fíjate por aca, por aca what the fuck is going over here? ah ¿Por qué le voy a superar a Bally y sientes que el millo se da aquí? ¡Ah! Mi tiene movimiento Dorite, mi tiene no suyo ¡Ah! Se mata ¡Ah! ¡Eso! El poder femenino ¡Ah! Ya Entonces, ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy, chicos? El mundo es malo ¿Es el mismo camino? Sí, es el mismo camino No lo estoy viendo ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Son dos almas, perfecto ¿Qué espíritu forma de elegir el ejercito de Boxer? A ver ¿Es el ejercito de Boxer? ¿Es el ejercito de Boxer? ¿Lakitud? ¿Pikudo? ¿Pikudo? Ah ¿Pikudo? ¿Aquí va a ser el más fácil, creo? Derrota todo el ejercito de Boxer ¡Oh, la mierda! ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que... Ya no, tiene falta Tiene falta ¿Qué? ¡Ah, mi gato! Pensé que iba a ganar de una forma tan estúpida, pero no fue así. Ah, lo odio. Ya sabía que estaba bien. Joder, ya me pinche cosa de porquería. Pinche cosa de porquería. Obvio que ahora no voy a tener 100% de veces a esta estúpidez. ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¿Qué tiene que haber pichco? ¡No me sabe nada! ¡Pichos! ¡Ya! ¡Ay, pobre! ¡Ahhh! ¡Pichos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y si! Bueno, te lo comprometen y es fácil. No hay nadie por acá. No, queremos que ir por ese caminito oscuro. No estoy mirando nada, ¿no? Porque te ocurre que... Siento que me está faltando alguien. No, no. Algo me dice que estamos olvidando Algo que algo es Vamos a ir por otro camino chicos Pero por mi, voy a dejarlo acá porque Siento que vamos a demorar más Y ya no estoy pasando más de la raya Nos vemos en un próximo episodio chicos Chau chau Suscríbanse a mi canal, ya saben lo que tienen que hacer No les voy a repetir, chau chau